En la última etapa del parque lineal que corre en paralelo al río Pitillal, hay decenas de bolsas de basura abandonadas que se encuentran en el margen de la afluente y a unos cuantos metros de la playa del Holi. Estas bolsas negras contienen basura orgánica producto de las crecientes de los ríos, pero desde hace días fueron colocadas en el sitio en mención y poco a poco las personas han arrojado basura doméstica. Muchas de las bolsas ya están rotas y la basura nuevamente se ha regado sobre la vía pública, con el riesgo de que vuelvan a caer al río, arrastradas por el agua de las tormentas, que hacen además infructífera la jornada de limpieza previa. Además, en el lugar, los enormes contenedores de basura ya están oxidados y por lo menos cuatro de ellos están volteados, por lo que no cumplen con su función. La playa del Holi es una de las más visitadas de la ciudad, debido a que cuenta con estacionamiento y una generosa zona de descanso. Sin embargo, también estuvo en el ojo del huracán debido a que reprobó los exámenes sanitarios que la COFEPRIS realiza antes de los periodos vacacionales. Y aunque las autoridades estatales y municipales aseguraron que serían más cuidadosas con esta playa, la acumulación de basura demuestra que no se ha trabajado en mejorar este espacio natural. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Milton Colmenares.